Estadísticas y distribución binomial de Excel, múltiples actos conducen al trabajo en el ejemplo de tráfico. Prepárese para respirar profundamente, aguante durante 10 segundos esperando un huevo suave y relajante. Así que aquí estamos en Excel. Si no tiene acceso a este libro, está bien porque básicamente lo construiremos a partir de una hoja de cálculo en blanco. Pero si tiene acceso a tres pestañas más abajo, ejemplo, ejemplo en blanco de práctica en esencia, clave de respuesta a la pestaña de práctica no tiene celdas preformateadas. Así que puedes llegar al corazón del problema de práctica, la pestaña en blanco, las hojas de trabajo en blanco, para que podamos practicar el formato de las celdas dentro de Excel mientras trabajamos en el problema de práctica. Vayamos a la pestaña de ejemplo para tener una idea de lo que vamos a hacer. Estamos considerando una distribución binomial, una vez más, con un escenario que podría no ser tan intuitivo como algunos de los escenarios anteriores, pensando en conducir al trabajo, y si vamos a quedar atrapados en el tráfico o no. Fíjate que no estamos preguntando cuánto tráfico puede haber, estamos diciendo que vamos a estar en el tráfico o no en el tráfico, por lo tanto, tenemos ese tipo de situación binomial. Estamos definiendo el éxito como no tener tráfico, y un fracaso como básicamente estar en el tráfico. Así que vamos a decir que vamos a ir al trabajo, vamos a decir 5, como si 5 días a la semana estuviéramos conduciendo al trabajo. Y luego tenemos que la probabilidad de éxito, vamos a decir, es solo un 12% de probabilidad de éxito, el éxito se define como la ausencia de tráfico. Y luego X es el número de veces que no hay tráfico de 5. Así que estamos buscando 3 veces 3 días de cada 5, sin tráfico. Y eso es lo que buscaremos aquí. Y luego graficaremos esta información. Y agregaremos algunos, el nuevo paso es que no estamos buscando un punto, sino haciendo preguntas de X que sea, digamos, mayor que 2, o mayor o igual que 1, y así sucesivamente. Y echaremos un vistazo a un par de formas diferentes en las que podemos obtener las respuestas a este tipo de preguntas a continuación. Muy bien, vayamos a la pestaña en blanco y pongámonos a trabajar aquí. Vamos a seleccionar toda la hoja de trabajo formateando la hoja de trabajo como lo hacemos cada vez que seleccionamos el triángulo para hacerlo haciendo clic derecho en el área, formateando las celdas. Vayamos a la moneda, números negativos, entre paréntesis y rojos, sin signo de dólar para empezar y sin decimales para empezar. Bien, voy a poner todo en negrita en el grupo de fuentes de la pestaña de inicio y ponerlo en negrita todo. Muy bien, entonces vamos a poner nuestras condiciones arriba, una vez más, vamos a decir que n va a ser igual al número de ensayos fijos, que va a ser igual a las unidades al trabajo. Y me pondré en marcha para poder hacer doble clic en A y voy a poner en las 5 5 unidades para trabajar P va a ser igual a la PRA para la probabilidad de éxito, lo que significa que el éxito se define como la ausencia de tráfico, la probabilidad de que no haya tráfico es, lamentablemente, solo del 12%. Es muy triste. Grupo de números de la pestaña de inicio, lo tenemos, tenemos que encontrar un trabajo más cerca de casa o algo se está volviendo loco, esto me está volviendo loco. X va a ser igual al número de veces que no hay FIC de tráfico. Tráfico de 5. 3 46. Así que si buscamos el número de veces, podemos decir 3. Así que el número de veces que no hay tráfico 3, de 5, 3 o 5 días conduciendo al trabajo, diremos que no tenemos tráfico y vamos a poner algunas fronteras alrededor de eso. Esas son nuestras condiciones, el grupo de fuentes de la pestaña inicio, y luego podemos bordearlo, así. Bien, entonces voy a trazar esto, simplemente podemos trazarlo si así lo deseamos, si estoy haciendo esa pregunta singular. 4 16. A continuación, puedo usar mi fórmula binomial para responderla. Podría decir, muy bien, bueno, esto va a ser igual al binoma. DIST, y mostraré cada uno de estos que podemos usar. Pero primero, echemos un vistazo al punto binoma de este rango de puntos porque es el más flexible, el más reciente y el mejor. Así que el número de ensayos que vamos a decir es de 5 comas, la probabilidad es del 12% por coma de ensayo, y los números que tenemos en este momento van a ser el número 3. Ahora, esta fórmula nos permite tener múltiples X y es por eso que es un poco más flexible. Y así vamos a echar un vistazo más profundo a eso en un segundo. Así que ese es un poco ese. Y sigamos adelante y la pestaña inicio, el porcentaje del grupo numérico desafió agregar algunos decimales, por lo que la probabilidad es 1.34, voy a decir que esto es igual a esto. Y hagámoslo de nuevo con la otra fórmula, esto es igual a por nomo por nomo punto de asti y esta vez usaremos esta superior. Aunque aún así, ya sabes, mira, ya sabes, es bastante actual, pero no es el último y el mejor, ¿verdad? Así que los veremos a los dos, los números van a ser estos, y luego coma, el número de ensayos es 5, y la probabilidad es 12. Y luego este tiene el acumulativo, que recordarán si revisaron las preguntas que vimos, para la distribución de Koisan, hablaremos más sobre esto más adelante en un segundo aquí. Pero en este caso, no quiero que sea acumulativo, quiero escribir falso, o puedo poner un cero en lugar de escribir falso. Y si formateo esto de la misma manera, pestaña inicio, formato pintor, obtenemos el 1.34. Ahora, obviamente, también podemos trazar esto, como hemos visto en el pasado. Así que voy a ir a la columna de para hacer eso. Y digamos que tengo XYPDX, digamos, haciendo esto blanco y negro, pestaña inicio, grupo de fuentes, negro, blanco, centrémoslo también. Y luego voy a escribir nuestras X, lo voy a hacer de una manera elegante. Entonces, en lugar de decir solo 12.345, o 0.1.23.45, voy a decir que es igual a la secuencia. Y vamos a decir que las filas que queremos, van a ser 5 más 0, así que más 1, así que tendremos 6 de ellas de 0 a 5, coma, sin columnas, así que dos comas, el punto de partida va a ser 0, y ciérralo. Y eso nos da nuestro, nuestro número de matriz de derrame y eso, que luego podría cambiar si cambio este número. Así que la fantasía sucede aquí, aunque hace que sea difícil poner una mesa en ella. Así que hay pros y contras, vamos a hacer nuestro binomio, voy a hacer el binomo elegante con el rango de puntos, el último y el mejor. Y diremos que esto va a hacer que las pruebas van a ser 5, seleccionaré F4 en el teclado para hacer referencia absoluta a eso para poder copiarlo en coma, la probabilidad es 12 F4. En el signo de dólar del teclado antes de la B y los dos para que pueda copiarlo hacia abajo sin mover esa coma relativa hacia abajo y los números van a ser este rango. Por lo tanto, esta será una matriz de robo. Y puedo decir que entre si eso se derrama. Selecciono estos elementos en la pestaña inicio, los números por centrifía agregan un par de decimales. Y ahí lo tenemos. Así que este es el que estábamos buscando, cuando buscamos ese solo número. Pero ahora podemos ver todo, de 0 a 5. Por lo tanto, la probabilidad de tener 0 de 5, tráfico cuando se conduce al trabajo es de 52.770 éxitos. Es decir, lo que significa que tenemos 0 veces que vamos a trabajar, y no hay tráfico, una vez que vamos a trabajar y no hay tráfico ese glorioso día, una de 535.98 y luego 2 veces 9.81 y tener 5 veces sin tráfico. Dado el hecho de que hay tráfico todo el tiempo y la probabilidad es del 12% cada vez que hay tráfico, el tráfico sigue siendo inferior a menos del 1%. Así que ahí está, acostúmbrate al tráfico, tenemos nuestros audiolibros puestos, ya sabes, nuestros auriculares, ya sabes, así que estamos poniendo nuestros audiolibros a todo volumen y aprendiendo cosas en el coche. Así que está bien, me gusta el tráfico. Me gusta, porque ese es mi tiempo. Pero en cualquier caso, voy a insertar aquí vamos a ir a los gráficos y vamos a agregar un gráfico esta vez, agreguemos este tipo de iglesias para cambiar un poco las cosas. Así que diremos que agreguemos este. Y ahí lo tenemos, y tira de esto, y lo cambiaré para poder obtener un 0 aquí abajo como lo hacemos normalmente seleccionando los datos. Quiero recoger mi propia X para que recoja el 0 al 5 y OK, está bien. Y ahí hemos trazado nuestros datos. Y, por supuesto, es algo flexible. Entonces, si cambiáramos parte de nuestra información aquí para que nos gustara, qué pasaría si esto fuera 30, o algo así, podrían ver los cambios en el gráfico. Bien, ahora vamos a hacer preguntas como, vayamos aquí abajo y digamos, digamos que hacemos preguntas de, de P, llamémoslo P de X. Y luego haré de esto un encabezado. Área, bajémoslo 1, pongámoslo aquí, decídete y llévame, está bien, pestaña, pestaña inicio, grupo de fuentes, negro, blanco. Y digamos que ahora queremos que PX sea igual a 2. Así que esa es una pregunta sencilla. Entonces, en lugar de 3, podemos tener N igual a 2. Y puedo ver, ya sabes el resultado arriba. Pero, por supuesto, podemos calcularlo de múltiples maneras diferentes. Así que vamos a hacer eso de un par de maneras diferentes ahora, para que podamos ver algunos de los diferentes cálculos que podemos usar. Así que uno es el mismo que hicimos antes, podemos decir que este va a ser el rango de puntos del disco de puntos binoma, el último y más grande, que va a ser el número de ensayo 5, la coma, la probabilidad por ensayo 12, la coma, los números. Ahora voy a escribir 2 y entrar. Vamos a hacer que este formato pinte en casa los números de las pestañas, el signo de dólar, los decimales, ahí, lo tenemos haciendo coincidir con ese 9.81, voy a tirar esto un poco hacia la derecha. Ahora podría usar mi otra fórmula, esto es que esto va a ser igual a binoma.dast, no rango, sino solo .dist. Y este, todavía podría ser útil, porque es similar, no usa las matrices, y es similar a lo que vimos con los puntos activados. Así que tenemos los números, entonces los números van a ser 2, los ensayos van a ser 5, la probabilidad va a ser 12. Y luego tienes esto acumulativo o no acumulativo. En este caso, no queremos que sea acumulativo. Así que podemos escribir false, o poner un 0. Y ahí está, vamos a formatear esto sobre la pestaña inicio, formatear pintor, y ponerlo aquí. Ahora, otra forma en que puedes hacer esto es que puedes, en realidad, si usas la fórmula más reciente y mejor, puedes intentar definir la parte inferior y superior del rango, y luego usar básicamente bins o usar el binoma. Y puedes copiar el binoma en una fórmula relativa. Así que echaremos un vistazo a eso a medida que avanzamos en este caso, sería solo la parte inferior, y la superior sería 2 y 2. ¿Por qué? Pero vamos a ver algunos diferentes aquí. Así que pestaña inicio, grupo de fuentes, negro, blanco, centrámoslo. Y esto sería igual a voy a hacer esto de nuevo por nomo por nomo punto este rango de puntos. Y ahora voy a decir que las pruebas van a ser 5, y diré F4 en el teclado, así que puedo copiarlo, coma, la probabilidad es 12 F4 en el teclado, así que puedo copiarlo. Y luego la coma, y luego los números van a ser, los números van a ser, voy a recoger el rango ahora de estos dos. Y eso es lo que es un poco diferente con esta fórmula. Y puedo presionar Enter. Y voy a hacer que sea un porcentaje, un número de pestañas de inicio, un grupo, un porcentaje, un porcentaje, y luego abrirlo. Así que vamos a hacer otra un poco más complicada, voy a decir que esto va a ser P de A va a ser menor o igual que 2. Por lo tanto, P va a ser menor o igual que 2. Una forma en que puedo hacerlo, puedo, puedo, estas son las dos formas en que puedo hacerlo. Agreguemos un área más, voy a tomar esto y arrastrarlo hacia la derecha. Y voy a tirar de esto un poquito aquí. Y luego también puedo usar mi función básicamente de suma, esto sería igual a este de arriba a la derecha. Podría hacerlo de esa manera. Y puedo hacerlo. Y entonces podríamos decir, muy bien, si yo fuera para hacer eso, primero vamos a definir nuestros rangos aquí. Así que vamos a decir que esto es mayor o igual que 2, por lo que el rango más bajo, entonces va hasta 0. El rango superior incluye el número 2, está nuestro rango superior. Entonces, si tuviera que resumir esto, una forma en que puedo hacer esto es simplemente decir, bueno, esto va a ser la suma de 0, hasta 2, ingrese. Y los números de la pestaña de inicio por centrifía agregan algunos decimales, podemos usar la fórmula elegante igual al rango de puntos binómadas dot. Y este es más versátil, pero es un poco confuso, porque es un poco diferente a lo que vimos con los puntos cuando estamos haciendo algo como esto, ¿verdad? Así que podemos decir, bueno, los ensayos van a ser el número de ensayos es 5, la probabilidad de coma es 12. Coma, y ahora tengo estos dos números. No tengo ese argumento acumulativo. Así que esto puedo recoger, ambos tienen el 0 y luego la coma, y luego los dos en lugar de hacerlo acumulativo. Y que si voy a la pestaña de inicio, el número por ciento, si agrego algún decimal, llegamos al mismo resultado. Ahora, si uso la fórmula anterior, que es similar a la que teníamos con Coizan con un componente acumulativo, fíjate en lo que tenemos que hacer, tenemos que decir, bien, esto va a resumir todo hasta cierto punto. Ahora, si solo estoy sumando el número a la acumulativa funciona bien, donde se encuentra con problemas es si estoy tratando de encontrar algo como en el medio, solo estos dos números. Así que así que la fórmula acumulativa podría ser aún más fácil con un binomio, el viejo binoma binome punto de AASTI, que sería igual al número, el número que queremos ahora es 2. Así que puedo decir que podría poner esto en coma, el número de ensayos va a ser 5, y luego coma, la probabilidad es 12, y luego la coma, ahora esta vez, queremos que sea acumulativa, porque queremos que todo llegue a 2, inclusive. Por lo tanto, voy a decir verdadero, o puedo poner un 1 para acumulativo y enter. Y deberíamos conseguir lo mismo allí. Ahora imaginemos que tenemos 1 en el que P va a ser X es menor o igual que 1. Así que tenemos un tipo de proceso similar, puedo decir, bien, ¿cuál es mi límite inferior? Va a ser menos de 1. 17, 38. Así que vuelve a bajar a 0, y luego va a ser menor o igual que 1. Así que voy a incluir 1 como límite superior. Así que podría decir, muy bien, eso va a ser igual a la suma de 0 y 1, formato, pestaña de inicio de pintura, porcentaje de número, no pintura de formato, voy a porcentaje para FIE. Y luego podría decir, muy bien, y luego lo voy a hacer de esta manera igual al punto binoma este rango de puntos, tabulación, y las pruebas van a ser 5 comas. La probabilidad es 12, coma, y luego los números tengo 2 de ellos, este más bajo y este como el superior y ponerlo entre paréntesis, cerrarlo. Por ciento a FY, agregue los decimales. Ahí lo tenemos y vuelvo a usar el antiguo, es incluso un poco más fácil, tal vez con el antiguo, en este caso, por nomo punto dest va a ser que los números van a ser el superior, el límite superior, los ensayos van a ser 5 y la probabilidad es 12. Y luego este quiero que sea acumulativo. De nuevo, subiendo a ese punto, por lo tanto, puedo poner uno verdadero o tipo, entrar y porcentrifía añadir algunos decimales. Así que ahí tenemos esa, agreguemos, hagamos otra un poco más compleja, vamos a decir que P, X es mayor o igual que 2. Bien, si es mayor o igual que 2, entonces eso significa que el límite superior llega tan alto como puede llegar, hasta 5 en nuestro caso, y el límite inferior incluye 2 porque tiene o igual a, por lo que el límite inferior es 2 que va a incluir, muy bien, así que puedo hacerlo de esta manera es igual a la suma de todo desde 2 hasta 5% para pi suma decimales, o puedo decir que es igual al binoma punto dis rango de puntos. Y voy a decir que el número de ensayos es 5 si coma, probabilidad 12, coma, y luego los números que podría decir son estos dos. y luego este 5, y luego ciérralo y entra, y por ciento a pi. Y luego puedo usar el viejo. Y el anterior se vuelve un poco más complejo ahora, porque ahora solo tengo ese componente acumulativo. Así que lo que tengo que hacer es tomar todo hasta 5, ¿verdad?, y luego tengo que restar todo hasta el así que tengo que, tengo que tomar, tomar todo hasta 5, y luego restar todo hasta pero sin incluir los dos. Bien, así que tengo que tomar todo esto, menos esto. Así que podría hacer eso, podría decir, bien, bueno, eso va a ser igual al binoma. Dist. Y voy a decir que el número que queremos es el límite superior de 5. Y luego las pruebas de coma son 5, la probabilidad de coma es 12. Y luego coma, acumulativo, por lo tanto, 1, corchetes menos binomio. Dist. Y luego queremos el límite inferior, que tengo aquí como 2. 21 a 18. Pero tengo que decir menos 1, porque no quiero llevar el acumulado hasta 2, quiero llevar el acumulado hasta 1, y luego la coma, los ensayos son 5 comas, las probabilidades 12, la coma, queremos que sea acumulativo, que es 1. Y puedes ver que esta es la razón por la que la fórmula más nueva, aunque un poco más complicada, de alguna manera para averiguar cómo funciona esa última parte con las 2x, en realidad es mucho mejor cuando tienes que hacer algo como esto, ¿verdad? Y entonces puedo decir, porcentaje, sumando algunos decimales, vamos a hacer otro, vamos a decir que p, x es mayor que 2. Así que diremos que x es mayor que 2, no igual esta vez. Así que si hacemos eso, pero es mayor que 2, entonces el límite superior es 5. Pero ahora no incluye 2. Así que tenemos que decir que cuanto más baja, la parte inferior va a bajar a menos de lo que va a hacer pasando de 3 a 5, ¿verdad? Entonces, si hacemos esto, podemos decir, bien, esto va a ser la suma de 3 hasta 5% a pi, sumando un par de decimales, o podemos decir que esto va a ser igual al rango de binoma binome punto dest punto de los ensayos, 5, la probabilidad de coma va a ser 12, números de coma. Y luego puedo decir que esto va a ser la coma 5 que tenemos nuestros cubos, y por ciento para fy, agregar decimales, así que o puedo hacerlo de esta manera. Y de esta manera, tengo que tomar todo hasta 5, menos todo, todo hasta 2, porque no quiero restar lo que está en lo que está incluido en esos 3. Así que voy a tomar esos 40 menos 1 para llegar a los 2 en nuestro canal. Así que voy a decir que esto va a ser igual a la diferencia de puntos binoma, el número va a ser 5 ensayos de coma, va a ser 5 coma de probabilidad, va a ser 12. Coma, tiene que ser acumulativo. Así que 1, cierra lo menos binoma punto dest número va a ser ese 3, que no puedes ver, pero está justo ahí, pero tengo que restar 1, así que se reduce a los 2 y luego a la coma. Los ensayos van a ser 5 coma, las probabilidades 12 coma debe ser acumulativa, por lo tanto, un 1 y cerrarlo. Como puedes ver, es una fórmula bastante tediosa, pero es por eso que el otro es un poco más rápido. Ahora observe que con esta nueva fórmula, también, si elimino este bit aquí mismo, puedo copiarlo aún más rápido, lo cual es bueno. Así que hagámoslo de nuevo. Y voy a tratar de hacerlo todo. Ahora que tengo mis límites superior e inferior con una función fija. Así que super elegante es igual a binoma punto dis rango de puntos de nuevo, y vamos a decir que las pruebas van a ser 5, voy a seleccionar F para hacer un absoluto. Voy a decir coma, y entonces la probabilidad es 12. Lo mismo que hemos hecho antes de absoluto para que pueda derramarlo sin problemas, coma, y luego aquí es donde tenemos este argumento. ¿Dónde estamos? Estamos poniendo los rangos superiores, superiores e inferiores. Así que esta vez, voy a seleccionar toda esta matriz para la parte inferior y luego la coma, y voy a seleccionar toda esta matriz para la superior, y debería derramarse para nosotros, lo cual es super elegante. 25 horas y 17 minutos. Así que vamos a decir que está bien, entra, y se derrama. Seleccionemos estos tres y el grupo de números por centrifí y agreguemos algunos decimales. Esperemos que obtengamos los mismos resultados para esos métodos. Ahí lo tenemos. Así que, ya sabes, un par de formas diferentes en las que puedes ver esa fórmula. Así que voy a hacer esto. Haz que esto sea azul y bordeado. Haz que esto sea azul y bordeado. Haré esto azul y con bordes. Lo hice azul y blanco en lugar de bordeado. Esto no debería ser blanco. No puedo verlo, hombre. Muy bien, azul y bordeado. Y luego hagamos esto en blanco y negro o simplemente no quiero usar negro porque no hay blanco allí. Hagamos que esto sea azul y con bordes. Hagamos que esto sea azul y con bordes. Veintiséis horas y dieciséis minutos. Y es posible que podamos adelgazar esto un poco, hacer que todo encaje bien y apretado aquí. Bien, eso se ve bastante bien. Vamos a hacer un hechizo que Zeki ya ha estado ignorando. De ninguna manera necesito hacer eso, de ninguna manera. Quieres decir que en realidad hay dos medios porque hay binoma, de ninguna manera, de ninguna manera, de ninguna manera. Bien, eso se ve bastante bien.